Muchos estamos aquí porque hubo alguien antes de nosotros que se aperó de la promesa y dijo yo y mi casa serviremos a Jehová y esa es la razón que estamos aquí parados alabando, adorando y exaltando el nombre de Cristo. Mis tatarabuelos dijeron mi y mi casa serviremos a Jehová, mis bisabuelos lo dijeron, los tíos de mi mamá lo dijeron, mis padres lo dijeron y aquí estoy parado predicando las buenas nuevas.